Bueno, muy buenos días. ¿Están observando la diapositiva? Sí, sí se ve. Listo. Bueno. Hoy vamos a hablar acerca de otro artículo referente a Beta Talaseme. Y pues mi grupo está conformado por Cristina Tarazona, Alejandra Torrado, Carlos Dayana Torres y Adriana Torres. Entonces vamos a darle a la línea. Pasamos a la tabla de contenido en que vamos a navegar durante la exposición. Entonces vamos a hablar hoy acerca de las características clínicas que se evidencian dentro de lo que son las talasemias. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la genética molecular. Una fisiopatología referente a cómo es el proceso y el manejo de esa patología. La genética diagnóstico, diagnóstico diferencial, un proceso estadístico que es el privado de la población. La gestión es tanto de la talasemia intermedia o mayor. Y posteriormente vamos a hablar sobre algo bastante interesante que son las terapias que están bajo investigación. Que están siendo analizadas en ese momento para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar acerca de las características clínicas. Entonces, cuando hablamos acerca de las características clínicas, pues debemos retomar lo que pronto ya hemos mencionado en clases anteriores. Es que las talasemias son un tipo de anemia y son hereditarias autotómicas. Son generalizadas o, bueno, la causa, la característica por la cual se genera este proceso son por la reducción o la ausencia de la síntesis de la cadena de globina. Bueno, esta es una de las características fundamentales dentro de la talasemia, pero la talasemia la podemos dividir, como de pronto lo observamos ahora en el quiz, se pueden dividir en beta-talasemia mayor, beta-talasemia intermedia y beta-talasemia menor o de rascol. Entonces, vamos a ampliar un poco acerca de eso y vamos a hablar acerca de la talasemia mayor. Entonces, la talasemia mayor también es conocida como la anemia de colonia, sintomatología y sus repercusiones son bastante graves, bastante agresivas, por así decirlo. Entonces, la talasemia es como una especie de anemia de riesgo vital y las personas que tienen este tipo de talasemia sí o sí deben o por lo general deben estar constantemente recibiendo transfusiones de sangre regularmente. Hablándolo desde el punto de vista clínico, las personas que sufren este tipo de talasemia acudan al médico a los 24 meses de edad, o sea, muy temprana edad. Posterior a este, pues, empiezan a recibir transfusiones de glóbulos rojos para poder sobrevivir. Por lo general, los pacientes no prosperan y progresivamente se van convirtiendo en válidos. Dentro de esto podemos encontrar problemas con alimentación, la diarrea, la irritabilidad, episodios requerentes de fiebre. Y algo muy interesante de esto es el agrandamiento progresivo del abdomen, causado por algo que se denomina la xenomegalia, que es el aumento del tamaño del bar. Pero las características más relevantes dentro de estos individuos debemos diferenciar en dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? Las personas que utilizan la transfusión, o sea, toman el tratamiento de transfusión y las personas que no. Entonces, vamos a hablar sobre las características que reciben las personas que no tienen o no reciben el tratamiento por cualquier motivo, sea económico, sea demográfico, etcétera, etcétera. Y estas personas tienen un retraso dentro del crecimiento. Como anteriormente lo había mencionado, era como una palidez. Y ahí se desarrolla un proceso determinado y que es la coloración amarilla, una pigmentación marrón en la piel. Estas personas sufren de una muy mala musculatura y se desarrolla un signo clínico que se denomina genuvalgo, que es la ampliación o la apertura de las enfermedades inferiores. Encontramos lo que antes estaba mencionando, que era lo que es la hepatosisomegalia, que es el aumento tanto del hígado como del vaso. Entonces, en las piernas, es muy característico de las talasemias, el desarrollo de masas por hematolesis extramedular. Y hay cambios esqueléticos, ya sea en la expansión de la médula ósea o cambios que se generan en los huesos largos, inclusive en los huesos craneofaciales. Entonces, las personas que no son sometidas a transfusiones o que por equis de llamativo no lo reciben, realmente, pues, terminan en una muerte por causa de una insuficiencia cardíaca de alto gasto. Esto lo vamos a explicar más adelante. Si se inicia un tratamiento, señor. ¿Por qué crees que sean estos signos y síntomas, los primeros que nombraste, la anemia, la entericia? ¿La qué? ¿La hipotrofia muscular? ¿A qué se deben estos signos y síntomas? Bueno, es porque dentro de ese proceso la hemoglobina es muy baja e inclusive sabemos que dentro de la hemoglobina también viene otro compendio, que es el transporte del oxígeno. Entonces, de pronto muchos de esos puntos no pueden tener como la oxigenación adecuada, los músculos, pues, al no tener el oxígeno, los nutrientes requeridos, pues, no van a tener como esa tonicidad normal, ¿no? Exacto, no van a tener. Entonces, al no tener la suficiente hemoglobina o no tener la suficiente concentración de hemoglobina en sangre, va a disminuir el transporte de oxígeno, porque recuerden que la hemoglobina siempre va pegada al oxígeno y hay que transporte el oxígeno a los tíos periféricos. Entonces, ese hecho de que no se tenga el transporte de oxígeno adecuado porque no hay lo suficiente hemoglobina es lo que nos va a producir los principales síntomas, que son los principales, lo que más que todo de la telasemia mayor, bueno, tú más adelante vamos a hablar de los otros síntomas de otras telasemias, pero entonces esa es la principal causa, que no hay transporte de oxígeno adecuado. Entonces, vamos a hablar acerca de los pacientes que también son característicos, los pacientes, no, la anterior, por favor. Vamos a hablar de los pacientes que sí tienen las transfusiones. Estos pacientes, pues, se inhibe la eritropoiesis genética, es decir, la eritropoiesis que se hace en lugares que no son determinados y el crecimiento tiende a ser normal más o menos hasta los 10 a los 12 años. Pero, ¿qué sucede con esos pacientes? Los pacientes tienen una condición bastante interesante porque al ser transmitido desarrollan una sobrecarga de hierro. Entonces, cuando existe esa sobrecarga de hierro, se desarrollan unas complicaciones a partir de ello. El retraso, el crecimiento, la falta de maduración sexual y en adulto podemos encontrar problemas con fibrosis y cirrosis hepática, afectaciones de las glándulas endocrinas como son la tiroides, la pituitaria, y se pueden desarrollar a partir de estas afecciones, se pueden desarrollar enfermedades como la diabetes mellitus. Gracias al estudio que se ha hecho a este tipo de enfermedad, ha mejorado mucho el pronóstico, mucho, mucho, en las últimas décadas. Gracias a los métodos invasivos para de pronto medir la cantidad de hierro, la cantidad de hierro, disculpen si bloqueo acá el diseño. La cantidad de hierro en el órgano y también los nuevos gelantes como una especie de moléculas o algo nuevo que se presenta en el proceso normal que se debe llevar en esos cuadros finos. Vamos a hablar acerca, entonces, de la beta-talasemia intermedia. La beta-talasemia intermedia es como una beta-talasemia mayor, pero pues de alguna u otra manera con unos índices menos agresivos. Las personas que sufren la beta-talasemia pues ocasionalmente requieren las transmisiones sanguíneas de los glóbulos rojos. Es una media moderada, es de alguna u otra manera grave y pues las transfusiones son necesarias para que se pueda lo que actualmente estamos hablando de que muchas veces los nutrientes, los glóbulos rojos y la hemoglobina no pueden llegar hasta cierto lugar. Entonces, con esto, las transfusiones son medio éticas para que podamos llegar a estos órganos que no son tan eficaces por causa de la física. Entonces, las manifestaciones clínicas son muy parecidas a la de la talasemia mayor. También encontramos lo que es la palidez, la extericia. Encontramos un cuadro muy específico que es denominado lo que es la colitisiasis, que es la formación de piedras o piedrigas en la vesícula vial, agrandamiento del hilo, igual como la anterior, modificaciones óseas también encontramos. Y algo muy representativo que es lo que les mencionaba, lo de las ulceras en las piernas, las masas extranmedulares también son muy constantes en este tipo de talasemia. Pero aquí empiezan a existir, bueno, también tenemos lo que son las complicaciones trombóticas, pero en este punto encontramos las afecciones cardíacas. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco es elevado y se desarrolla hipertensión pulmonar. Aquí sucede algo bastante interesante que se llama la siderotinocardia. Es algo muy raro, es algo que de pronto no es tan habitual, pero está muy relacionado a patologías que tienen relación con la siderotinocardia. ¿Eso por qué sucede? Porque a medida que aumenta el hierro, el miocardio es muy poco eficaz. O sea, va siendo muy poco eficaz en el trabajo de distribuir sangre o oxígeno a las demás partes del órgano. Entonces, a mayor cantidad de hierro, que es cuando se genera la transfusión, hay una distinción progresiva de la fracción de inyección de sangre. Esto es un tipo de reproductivo, se llama siderosis miocardia. Pasamos a la siguiente. ¿En qué tipo de talasemia es más frecuente la siderosis miocardica? La siderosis miocardica, yo creería que por el hecho de que tienen que haber mayor cantidad de transfusiones, se haría en mayor. Sí, no mal. Siguiente. Vamos a hablar acerca de, pues ya como para cerrar el tema de las talasemias, hablamos también de la talasemia menor, que es una talasemia o es una anemia muy sencilla, es muy menor. El cuadro clínico prácticamente es de pacientes asintomáticos, pueden referir a veces una muy leve anemia y pues en últimas no requieren de ningún tratamiento médico, porque pues casi no se tiene una gravedad frente a ese tipo de pacientes. Seguimos con genética molecular, compañera. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Alejandra y yo les voy a hablar de genética molecular y sus modificaciones. Siguiente, Cristian. En cuanto al cuadro de la beta-talasemia, tenemos unas características y es que el gen de la beta-globina, el HBB, los vamos a encontrar en el brazo corto del cromosoma 11. Que va a tener cinco genes funcionales asociados a la beta-globina, el gen embrionario Y, el gen espetales A y GY y un pseudogen beta. También vamos a tener una región reguladora donde vamos a encontrar cuatro sitios hipersensibles al ADN. Este es muy importante en cuanto a la relación de ADN y formación de proteínas. Y vamos a tener unos factores de transcripción que son los que van a tener o son de gran importancia en cuanto al control de la expresión del gen de la beta-globina. Esos son los factores A, G, A, T, A, 1, el factor eritroide tipo Kepler y el factor nuclear eritroide tipo 1. Estos son muy importantes en cuanto al paso de la hemoglobina fetal a la hemoglobina adulta y en el control de la hematopoyesis. Y finalmente pues tenemos dos tipos de talasemias acá muy importantes que son la talasemia beta-subcero y la talasemia reducida. La talasemia beta-subcero pues vamos a tener que hay una nula expresión del gen de la beta-globina y este tipo de talasemia se manifiesta por unas mutaciones como son las mutaciones de delección, mutaciones en el codón de iniciación y mutaciones de cambio de marco de lectura. Y la beta-talasemia reducida vamos a tener que esta se manifiesta por mutaciones en el promotor, mutaciones en el sitio de polianilación y mutaciones en el sitio de empalma. Siguiente, por favor. También, independientemente de que dijimos que la talasemia se pueda manifestar por una modificación como tal en el gen de la beta-globina o en sus genes asociados, también hay ocasiones en que la lesión molecular no necesariamente no se encuentra en este gen, sino en el gen que codifica para el factor de transcripción en TF2H y en este caso la talasemia estaría asociada con un seroderma pigmentoso pues que es una condición de la piel que se hace muy sensible a los rayos UV y tricotiodistrofia y otra es cuando la mutación se encuentra en el factor de transcripción ligado al cromosoma X, en el factor de transcripción GATA1, en el cual vamos a tener una talasemia asociada a trombocitopenia. Cualquier método para o tratamiento que disminuya la extensión o la expresión de la cadena alfa de la globina o el desequilibrio entre ambas cadenas pues va a contribuir a una mejoría en el cuadro clínico que manifiesta la beta-talasemia. La beta-talasemia puede tener unas modificaciones genéticas secundarias las cuales van a generar unas complicaciones en el fenotipo de la talasemia. Uno de ellos es una modificación en el gen UGTA1 que es el que codifica para la uridin fosfoluconil transferasa y en él cuando hay una modificación en este gen y adicionalmente hay una talasemia mayor o una talasemia intermedia vamos a tener que se va a manifestar la enfermedad de Gilbert con lo cual va a aumentar el nivel de icteris en el paciente y un mayor riesgo de padecer cálculos biliares. Igualmente una variación genética en la enzima transferasa S-glutatión va a generar en el gen que codifica para esta enzima, el gen EGSTM1 va a generar una mayor cantidad de depósito de hierro en el miocardio lo que va a aumentar digamos el nivel de gasto cardíaco y los problemas para que el corazón pueda eyectar la sangre correctamente. Siguiente por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días Carol, sí señora. Bueno, yo les voy a hablar sobre la fisiopatología de la beta-talasemia. Como ya sabemos la hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno de los pulmones hacia nuestros tejidos y está formada por un tetrámero que a su vez va a estar compuesto por dos tipos de cadenas, dos tipos de cadena alfa y dos tipos de cadena no alfa. Entonces, el desequilibrio entre estas cadenas nos van a generar la base de la beta-talasemia y la magnitud de este desequilibrio va a estar determinado por el fenotipo de la enfermedad lo cual va a auxilar entre pacientes dependientes de transfusiones o de pacientes que no necesitan transfusiones. Entonces, en la beta-talasemia la acumulación de tetrámeros de la cadena alfa-globina en células eritroides va a ser dado como consecuencia de mutaciones, de lesiones o inserciones en los genes que van a codificar las cadenas del polipectio beta lo cual va a conducir a la muerte celular prematura adentro que sería una eritropoiesis sin eficaz y fuera que sería una hemólisis periférica de lo que vendría siendo la médula ósea. Siguiente. Carol, déjala un momentito, Carol. Carol, o sea que entre más cadenas alfa tengamos, ¿qué pasa? Por lo menos, ¿una talataña menor tiene menos cadenas alfa o más cadenas alfa? No, entre más cadenas más esto, el tipo de talasemia va a aumentar. ¿Cómo así? O sea, entre más acumulación de tetrámeros de cadena alfa va a ser talasemia mayor, intermedia o... O sea que entre más cadenas alfa y más tetrámeros se formen va a ser mayor el daño o va a ser más severo el daño que se presente. Listo. Listo. Sigue, Carol. Entonces, la hipertrofia de la médula eritroidea en los sitios medulares y extramedulares nos van a generar las deformidades características de la beta-talasemia, como ya lo había dicho mi compañero Duaybet, que van a ser en el cráneo y cara. Ahora, también nos van a presentar adelgazamiento cortical y fracturas de huesos largos y formación de masas de tejido eritropoyético extramedular, pues debido a la hiperactividad de la médula ósea. Ahora, en pacientes que se les realizó la esplenectomía, que es un proceso que más adelante mi compañero Cristian va a tratar, se van a generar complicaciones trombóticas, porque debido a la composición de la membrana lipídica de los glóbulos robos anormales. Y en pacientes sin transfundir, la eritropoyesis y la anemia y la hipoxia van a regular a la baja de la hepsidina. Ahora, para que nos quede más claro este concepto, necesitamos saber la hepsidina. Entonces, encontramos que la hepsidina es una hormona peptídica que va a estar regulada por el gen HAMP y este va a estar ubicado en el cromosoma 19, en el brazo largo, en la región 13 y en la subbanda 1. Y este va a ser producida en el hígado y va a ser el regulador del metabolismo del hierro. Siguiente. Entonces, cuando se produce la deficiencia de esta hormona polipeptídica, va a haber una absorción excesiva de hierro duodenal y por ende una sobrecarga sistemática de hierro. Que, pues en los pacientes que reciben transfusiones, regularmente esta carga se da por hemólisis o por la degradación de glóbulos rojos. Entonces, cuando la unión al hierro de la transferrina está saturada, el hierro puede aparecer en el suero como unido a la transferrina. Pero para esto necesitamos saber qué es la transferrina. Entonces, la transferrina es la proteína transportadora específica del hierro en el plasma. Y es un poderoso catalizador de la formación de radicales libres, capaces de causar estrés oxidativo y por ende daño a las nitrocondias, las lisosomas, las membranas, las proteínas y el ADN. Y va a conducir un compromiso orgánico que va a ser, pues, muy típico de las talas hemis. Claro, eso que hablaste sobre el aumento de la absorción de hierro intestinal se produce en los pacientes que son poli-transfundidos o en los pacientes que no tienen transfusión o son pocamente transfundidos. Que reciben transfusiones. No, ahí en el artículo lo explicaban, Carol. O sea, había dos tipos de forma de que no tuviese una sobrecarga de hierro. Entonces, los pacientes que son poli-transfundidos tienen una sobrecarga de hierro por la segunda cacada que explicaste. Que es por la degradación de los lóbulos rojos, que esto va a saturar la transferrina o aumentar el hierro cérico, o sea, el hierro en plasma. Esos son los pacientes transfundidos. Y los pacientes que no son transfundidos, o sea, tengan una telasemia menor o tengan una telasemia intermedia, que pueden ser poco transfundidos, estos van a tener una sobrecarga de hierro, pero por la cacada de la hechidina. La cacada que tú explicaste. Pero entonces la hechidina, que tiene como regulador en los pacientes que no son poli-transfundidos. Es decir, en los pacientes de telasemías intermedias o telasemías menores. Menores. Ok, pues muchas gracias. ¿Sigue mi compañera? Siguiente, Cristian. Diagnóstico. Para establecer un diagnóstico vamos a tener tres aspectos importantes. Un diagnóstico clínico, un diagnóstico hematológico y un diagnóstico molecular. En el diagnóstico clínico, en lo que son lactantes y niños menores de dos años, cuando hay presencia de anemia microcítica grave, una ictericia leve y un agrandamiento de vaso y hígado, podemos sospechar que estamos en presencia de una ictericia intermedia y de una ictericia. Y en aquellas personas en el cual, digamos, los signos se manifiestan en una edad más avanzada, pues vamos a tener una sintomatología similar, sin embargo, digamos, un poco más leve. En el diagnóstico hematológico vamos a tener que, en un análisis de sangre, los glóbulos rojos, de glóbulos en un análisis de sangre, vamos a tener una anemia, cuando hay anemia microcítica podemos sospechar. En la talasemia mayor vamos a tener un nivel reducido de hemoglobina y el volumen corpuscular medio también va a estar reducido. Vamos a tener una hemoglobina reducida, un volumen corpuscular medio reducido y una hemoglobina corpuscular media también reducida. La talasemia intermedia, la hemoglobina se mantiene entre 7 y 10 gramos por decilitro, el volumen corpuscular medio entre 50 y 80 y igualmente la hemoglobina corpuscular media entre 16 y 24. Y la talasemia menor también va a haber una reducción del volumen corpuscular medio de los eritrócitos y vamos a tener un aumento de la hemoglobina glucosilada. En el diagnóstico molecular vamos a tener, como vimos, que esta... ¿Cuál? ¿Many? Señor, me asustó. Leidy, ¿cuál es la condición que tienen todas las talasemias en el diagnóstico hematológico? Anemia microcítica... Anemia microcítica. ¿Microcítica qué? Señor. ¿Microcítica qué? Anemia microcítica grave. No, no porque recuerda que si la anemia es grave solamente es talasemia mayor. Es menor de 7 gramos sobre decilitro. ¿Anemia microcítica hipocrómica? Exactamente. Entonces, en los pacientes, por lo menos en los portadores, que por ahí ninguno me habló de eso, ahora voy aquí pensando, en los portadores o en los pacientes contra la semia menor, se llega a sospechar porque la anemia microcítica hipocrómica es persistente, persistente, persistente. Porque recuerden que muchos de ellos no desarrollan síntomas. Entonces, pero, ¿cuál es la condición que sí tienen todos? Es que el volumen de corpuscular medio está disminuido y la hemoglobina corpuscular medio está disminuida. Entonces, ellos tienen una anemia... Una anemia microcítica hipocrómica que termina siendo persistente. Entonces, ya dependiendo los niveles de gramos de hemoglobina, entonces ya uno mira si es una talasemia mayor, una talasemia intermedia, una talasemia... o solamente es un portador. Pero entonces también depende a la edad a la que se vea comprometido, que fue lo que tú explicaste, que si es menor de los 2 años, o si se dedica en la parte de la niñez, o ya los que son adultos, que son casi siempre los que son portadores, o una talasemia menor. Sí, sí. El diagnóstico molecular, pues tenemos primero que basarnos si la persona o el paciente tiene una asociación patogénica basada en su ascendencia. Porque como vimos, hay personas que por familia tienen una mayor probabilidad de tener talasemia. Entonces, si la persona no... Se pasa a hacer un análisis, una reacción en cadena en polimerasa para determinar el problema de mutación del virus, perdón, el problema de mutación de la cadena alfa de hemoglobina. Y si este no genera un... O digamos que no podemos diagnosticar directamente la talasemia, se puede, digamos, considerar un análisis más profundo respecto a la PCR. Y para establecer un diagnóstico, para identificar la enfermedad como tal, como dijimos, en todos, pues hay una prevalencia de la anemia microcítica hipocrómica, unos glóbulos rojos nucleados, unos glóbulos rojos agrandados. Y con la confirmación del análisis molecular del gen de la beta-globina, podemos, con estos tres, digamos, con estos tres puntos, podemos determinar si hay una talasemia beta... hay una talasemia beta. Siguiente, por favor. Diagnóstico diferencial. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Debido a que hay pocas condiciones que comparten similitudes con las beta-talasemias, es necesario realizar este tipo de diagnóstico que se va a basar en estos ítems que están en pantalla. Entonces, uno de los tipos de... Para que es uno de los métodos empleados para el diagnóstico diferencial, es la secuencia del gen de la beta-globina, debido a que dan origen a un producto protéico anormal hiperestable que se precipita en la membrana de los eritocitos. Y esto lleva a la estropoyesis ineficaz, que es un factor dominante en las beta-talasemias o en las hemoglobinopatías talasémicas. También se va a usar para el diagnóstico diferencial los hidroblastos anulares médula ósea y la concentración sérica elevada de protoporfirina eritrocitaria, que también se ve en las anemias hidroblásticas determinadas genéticamente. Y se diferencian de acuerdo a este ítem B. Y por último, van a ver unas características distintivas, que por ejemplo las anemias diseritropoyéticas congénitas no tienen hemoglobina fetal alta y tienen otras características como los precursores de glóbulos rojos son multinucleados y que algunas enfermedades adquiridas asociadas con la hemoglobina fetal alta como la leucemia mieloide crónica juvenil y la anemia plástica podrían confundirse con estas beta-talasemias a pesar de que los rasgos hematológicos sean característicos. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre la detección poblacional. Siguiente. Bueno, en el artículo nos dice que la beta-talasemia es más común en las poblaciones del Mediterráneo, altamente prevalente en el área que se extiende desde África a través de las regiones mediterráneas y del Medio Oriente, pues debido a la alta tasa de mutaciones del gen beta-hemoglobina. En América Latina, la prevalencia al nacimiento de la talasemia es alrededor del 0,001%, por lo cual es una cifra muy baja comparada con las poblaciones del Mediterráneo. Entonces, a los posibles portadores se pueden identificar con análisis hematológicos que estos van a ser muy simples y muy exactos. Cuando este análisis indica la presencia de la beta-talasemia, seguidamente se realizan pruebas genéticas moleculares para identificar la mutación en el gel beta-hemoglobina, como ya lo había dicho mi compañero. Entonces, si ambas personas de la pareja van a presentar la mutación del gen beta-hemoglobina, seguidamente se les va a informar que cada uno de sus descendientes van a tener un 25% de riesgo de verse afectado por esta enfermedad. Y también van a ser informados del riesgo genético, pues las condiciones con las que va a tener el feto y posteriormente el bebé, y las opciones que existen para reducir pues esta enfermedad, que generalmente van a ser por el diagnóstico prenatal. ¿Qué probabilidad hay si las dos, o sea, si la pareja son portadores? ¿Qué probabilidad hay de que los hijos salgan portadores? ¿Y qué probabilidad hay de que el hijo salga sano? Pues de que ambos son portadores. Eso dijiste bien, que el 25% de la probabilidad de que salga con la descendencia afectada es el 25%, pero también hay una probabilidad de que salgan también portadores. ¿El 50%? El 50% y que salgan sanos. El 25% para que salgan 100%. Entonces, esa es la causa por la que en las zonas que nombraban ahí, que es la parte mediteriana y eso, se aumenta en tanto el número de portadores. O sea, en ellos hay mucha población portadora, porque recuerda de que es tan, o sea, de que las enfermedades genéticas no tienen memoria. O sea, no quiere decirte que si va a tener cuatro hijos, uno le va a salir contra la semia. No, puede ser que los cuatro le salgan contra la semia. Eso sí ya es a la suerte. Sino que hay una probabilidad del 25%. Entonces, la mayor probabilidad es que sacan portadores. Y por eso, en estas poblaciones es donde hay mayor número de portadores, pero también se han identificado que como ahora, o sea, hay mucho, mucho que, o sea, las personas viajan a diferentes partes del mundo, entonces eso hace de que se ha dispersado la enfermedad por todo el mundo. Entonces, por lo anterior mencionado, es muy importante saber que al momento más adecuado, pues, para evaluar el riesgo genético, cuando estas dos personas portadoras deciden reproducirse, es antes del embarazo. Por esto, la prevalencia de la beta-talasemia se basa en la identificación de los individuos en riesgo, ya sea por sus antecedentes familiares o por su zona de procedencia, como lo dijo el profe, o por programas de detención, como ya lo había dicho yo anteriormente. Por lo tanto, pues, la mayoría de las personas con riesgo de estatalasemia solicitan un diagnóstico prenatal de las hemoglobinopatías este diagnóstico se realiza mediante el análisis del ADN extraído de las células fetales que van a ser obtenidas por amniocentesis entre la semana 15 y la semana 18 de gestación. O también otro método es el muestreo de vellosidades coriónicas entre la semana 10 o la semana 12, pero casi siempre se hace en la semana 11 de gestación. Y se deben identificar ambos alelos que causan la enfermedad. También nos dice el artículo que actualmente se están realizando análisis de células fetales en la sangre materna y en el ADN fetal en el plasma materno para detectar la presencia de la mutación del padre. Tratamiento de la telasemia intermedia. Siguiente, por favor. Este tratamiento está enfocado más que todo al manejo de síntomas de la enfermedad. Para el manejo de estos síntomas, el tratamiento pues indicado son los diferentes fármacos y las diferentes terapias y actividades que se ven en la pantalla. Entonces, se van a administrar de esta manera. Se administra acidofólico complementario a pacientes que tienen telasemia intermedia con el fin de prevenir una deficiencia en la médula ósea hiperactiva. También se realiza esplenectomía debido a que el hiperesplenismo lleva a un empeoramiento de la anemia, a retraso del crecimiento y a alteraciones mecánicas del vaso. También es necesario que en estos pacientes que se les hace esplenectomía se realice la vesícula biliar debido a que ellos son propensos a crear, pues a desarrollar colelitiasis y colesistitis y que en caso de que la vesícula biliar se debe extirpar, pues que se realice. También se realiza radioterapia, transfusiones e hidroxicobalamina para el tratamiento de las masas eritropoyéticas extramedulares que se van a diagnosticar mediante una resonancia magnética. En el momento en que aparezcan las úlceras en la pierna, estas úlceras pues van a tener un manejo un poco complicado. Se propone el uso de suplementos de zinc, que se hagan transfusiones, pentoxifilina, cámara de oxígeno y también se ha demostrado que la hidroxicobalamina va a tener algunos beneficios en estos pacientes con úlceras, ya sea administrada sola o en compañía de la eritropoyetina. También se evidencia recientemente un uso muy bueno, con muy buenos resultados, del factor de crecimiento derivado de plaquetas, que es el que se encarga de regular el crecimiento y la división celular. También es importante el uso de anticoagulantes, especialmente en pacientes que van a entrar a cirugía o que van a tener algún otro procedimiento con riesgo alto y estos anticoagulantes van a ser agentes antiagregantes plaquetarios y heparina de bajo peso molecular debido a que estos pacientes tienen un alto riesgo de trombosis que se agrava por la esplenectomía y eso puede llevar a complicaciones trombóticas. Siguiente. Señor. Ariana, ¿cuál es la finalidad de hacer la esplenectomía? Se utiliza más en la paciente con trastemia mayor e intermedia, pero entonces, ¿con qué finalidad se realiza? Debido a que el hecho de que haya un agrandamiento del vaso lleva a complicaciones trombóticas y lleva a la formación de coágulos y eso porque el vaso es el que se encarga de degradar, de comerse, por decirlo de alguna manera, los glóbulos rojos que están defectuosos o que están en mal estado. Bueno, esa es la función, eso está bien, Adriana, pero entonces, ¿cuál es la finalidad? Aparte de que se agranda, porque hay personas que tienen esplenomegales, pero no le hacemos esplenectomía. Entonces, en la talasemia, así como tú dices que esa es la función, que el vaso es el que va a degradar los glóbulos rojos, entonces, ¿para qué lo realizamos si el paciente va a necesitar siempre de transfusiones? Para prevenir complicaciones trombóticas, presencia de alto número de plaquetas y formación de coágulos. Profe, es que el vaso tiene unos vasos sanguíneos que son muy pequeños y entonces cuando los eritrocitos pierden, estos tienden a romperse cuando pasan por el vaso. Si este llega a estirpar, entonces la cantidad de glóbulos rojos que se van a destruir van a disminuir y por tanto va a aumentar la cantidad de eritrocitos en sangre. Exactamente, se va a prolongar la vida del eritrocito que está, por decirlo así, está deforme. Entonces, para eso se le hace la esplenectomía, para que el nivel de eritrocito persista en el torrente sanguíneo de forma de que requieran las mismas unidades de glóbulos rojos posible ese paciente y no esté politransfundido. Listo. Sigue Adriana. Siguiente. ¿Me pueden escuchar? Sí, Cristian, perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre la gestión de la talasemia mayor. Entonces, la gestión de la talasemia mayor, esto podemos encontrar que hay varios métodos para poder tratar y sobrellevar la talasemia mayor. Esto, el más común que se utiliza hoy en día es la terapia con transfusiones y los objetivos principales que presenta esta terapia va a ser la corrección de la anemia, la supresión de la eritropoyesis ineficaz y poder inhibir la absorción del hierro gastrointestinal. Entonces, pero antes de poder realizar las transfusiones, tenemos que tener ciertas prevenciones antes de realizar el proceso. Entonces, el artículo nos habla sobre estas prevenciones. Nos dice que tenemos que evaluar los criterios clínicos, que el paciente debe estar vacunado contra la hepatitis B, esto tenemos que observar los niveles de la eritropoyesis ineficaz, esto tener en cuenta los defectos moleculares que anteriormente nuestros compañeros nos han mencionado y esto, y a la vez tener también en cuenta la gravedad de la anemia que presenta el paciente. Y puesto de paso, también tenemos que confirmar que el diagnóstico sea correcto para poder evitar futuros problemas. Esto también, tenemos que tener en cuenta la tipificación de los antígenos mediante el sistema RH, el sistema KELT, KID y DAUFI. Además de poder esto, tener la determinación de la inmunoglobulina, porque hay pacientes que presentan deficiencia en la inmunoglobulina A. Y a estos pacientes se les realiza un trato especial y diferente que esto, disculpen el trato vulgar, pero se realizaría un lavado de esto, del antígeno inmunoglobulina A para que el paciente no presente una respuesta a la inmune. Entonces, ¿en qué consiste exactamente la transfusión en este proceso? Esto, como bien sabemos, la transfusión es un proceso de transferencia de sangre y el paciente se debe realizar esto dependiendo de la gravedad que presente de la beta-talasimia mayor, se debe realizar en un intervalo de dos a cinco semanas para que los niveles de concentración de hemoglobulina se encuentren por encima de 9,0 a 10,5 gramos por decilitro. Además de esto, cuando estemos realizando el proceso, tenemos que tener en cuenta que los glóbulos rojos no pueden exceder la cantidad de 15 a 20 miligramos, de 15 a 20 mililitros por kilogramo por día. Además, para poder controlar la eficiencia de este tratamiento, tenemos que estar examinando los niveles de concentración de hemoglobulina antes y después de realizar la transfusión. además de saber la cantidad del hematocrito de la unidad sanguínea que vamos a utilizar y conocer el deterioro diario de la concentración de la hemoglobulina en los intervalos transfusionales. Entonces, pasemos a hablar sobre la esplenotomía, que es un proceso que es menos común de que las transfusiones, sin embargo, en ciertos casos se utilizan. Entonces, ¿qué es la esplenotomía exactamente? La esplenotomía es un procedimiento quirúrgico que se utiliza para poder extirpar el vaso. Dicha técnica la vamos a utilizar en casos de que presentemos una esplenomegalia, algún trastorno sanguíneo, infecciones durante el proceso de transfusión o X y aparte si hay presencia de quistes o tumores. Hay que tener en cuenta que la esplenotomía genera riesgos a su vez que genera estos beneficios. Entonces, los mayores riesgos que podemos encontrar al realizar una esplenotomía puede ser una trombosis venosa, una hipertensión pulmonar o, en casos más graves, una sepsis pos-esplenotómica pulminante. ¿Cuáles son las indicaciones que tenemos que tener en cuenta en los pacientes con talasemia mayor? Entonces, tenemos que tener en cuenta que ellos van a requerir un aumento de la necesidad de sangre. Esto se ha reflejado en su requisito anual que va a aumentar a más de 200 a 220 de mililitros kilogramos por año. Además de esto, este procedimiento de esplenotomía tiene que estar acompañado de una quelación de hierro para poder evitar el hipersplenismo con citopenias y poder evitar una esplenomegalia con riesgo de que sufra una ruptura. Entonces, anteriormente mencioné que la esplenotomía debe estar acompañada de una quelación de hierro. Pero para la quelación de hierro tenemos que saber cuáles son los métodos, cuáles son los niveles de hierro que presenta el paciente para poder saber qué quelantes debemos utilizar en dicho caso. Entonces, para poder realizar esta medición vamos a tener tres métodos. El primero va a ser una biopsia hepática con el fin de determinar los niveles séricos que presenta el paciente de ferritina y de hierro hepático. Además, tenemos, además, otra técnica puede ser las de la resonancia magnética nuclear. De esta técnica, esto se utiliza menos que la biopsia hepática, pero esto mediante los parámetros de R2 y T2 nos ayuda a saber cuál es la concentración esto, la concentración del hierro que presente el paciente. principalmente con T2 es que sabemos esta concentración. Y un método menos común es el SQUID o la biosuceptometría magnética. Esta es una técnica que utiliza un campo magnético que se encuentra estable para saber cuál es la concentración exacta del hierro hepático. Entonces, debido a su respuesta magnética que presenta con el campo. Esta técnica es la menos común debido a su complejidad y al alto costo de poder realizarla. Entonces, ya sabiendo ya sabiendo esto, cuáles son los niveles de hierro, esto vamos a ver cuáles van a ser los quelantes que se van a utilizar para para tratar este este problema. Entonces, vamos a tener tres, la de desferriotsamina beta, la de feriprona y el desferriotsamina beta. El más común va a ser el desferriotsamina beta, que es por el que vamos a comenzar. Su vida útil va a ser un máximo de 20 minutos y esto va a ser el único de los tres quelantes que se va a aplicar por infusión subcutánea. Estas infusiones subcutáneas van a ser en un intervalo de 8 a 12 horas dentro de 5 a 7 días por semana. Esto hay que tener en cuenta que esto la de desferriotsamina esto puede presentar ciertos efectos secundarios como puede ser la toxicidad ocular, auditiva, un retraso del crecimiento, la insuficiencia renal, la neumonitis intersticial o infecciones por yersinia. En ciertos casos, para poder mejorar esto la el efecto de este que antes se utiliza esto ascorbato que es el proceso que se conoce como reposición de ascorbato esto que es vitamina C entonces en caso de que queramos apoyar esto la desferriotsamina con el ascorbato la dosis de este medicamento va a ser de 100 a 150 miligramos por día entonces la de feriprona pasemos a la de feriprona este junto al de feracirots van a ser esto aplicados por vía oral la de feriprona va a ser menos concentrada que el de feracirots por eso mismo es que se va a aplicar esto tres veces al día y al igual que la de ferriotsamina este va a presentar ciertos efectos secundarios como puede ser la artropatía los síntomas gastrointestinales la neutropenía y agranulocitosis otro dato importante de la de feriprona es que esto tiene un proceso cardioprotector un efecto cardioprotector muchísimo mayor que la de ferriotsamina entonces ahora pasemos por el menos común de los tres que va a ser el de feracirots esto este como ya lo he mencionado antes este va a ser el más concentrado de los tres y se va a utilizar esto se va a aplicar una vez al día por vía oral esto de los tres ese es el que va a tener un efecto cardioprotector mayor debido a que va a mejorar la temiocárdica y también nos va a ayudar a mejorar la fracción normal de la reacción del ventrículo izquierdo durante la contracción pero aparte de eso como sabemos esto también debe tener efectos secundarios estos van a ser los trastornos gastrointestinales la erupción cutánea o el aumento leve de la creatinina sérica la insuficiencia renal la insuficiencia hepática citopenias y hemorragia gastrointestinal en ciertos casos esto se deben combinar estos quelantes para poder tener un un efecto mucho mayor por ejemplo de la combinación de la desferrioxamina beta y la desferiprona esto podemos tener un mejor trato un mejor efecto sobre los pacientes que posean una sobrecarga de hierro demasiado grave además de esto también nos ayuda a reducir esto eficazmente la siderosis miocárdica que anteriormente nos habían comentado el compañero doaiver además de eso entre otros efectos también tenemos que mejorar la función cardíaca mejora la función endocrina y esto y reduce las concentraciones del hierro hepático además de que también disminuye las concentraciones de la ferritina sérica y pues como esto además de eso también pues tenemos en cuenta que la su toxicidad disminuiría de esto en grandes proporciones además de que reduciría la mortalidad cardíaca disculpen entonces otra combinación que podemos probar sería la desferrioxamina y la y el desferacirot entonces en caso de que esto el paciente posea una una esto siderosis miocárdica transfusional grave esto esta sería la mejor combinación para tratarlo esto la desferiprona como ya mencioné también se podría utilizar pero debido a que la concentración del desferacirot es mayor el efecto va a ser mucho mejor si aplicamos la combinación de la desferrioxamina beta y el desferacirot y por último vamos a tener la desferiprona junto al desferacirot estos esto principalmente se van a concentrar para la disminución del hierro hepático además de la ferritina sérica y y esto además de esta combinación esto tiene un efecto mejor en la disminución perdón en el aumento de esto del hierro miocárdico entonces es decir en pacientes que presenten un mayor aumento de hierro miocárdico la combinación de desferiprona y desferacirot nos ayudará a tratar este problema más rápidamente y más eficazmente a su vez entonces en casos especiales como puede ser un embarazo esto vamos a tener que van a tener sus complicaciones como puede ser el hipogonadismo hipogonadotrópico y la anemia a lo inmune además de eso pues como va a ser un caso especial necesita un trato especial en estos casos vamos a utilizar un trasplante esto aploidéntical de madre a hijo o un trasplante de sangre de cordón umbilical antes de mencionar estos procesos hay que tener en cuenta que en recientes estudios se ha demostrado que en las pacientes que presentan un embarazo y presentan talasemia intermedia esto se ha desarrollado se ha visto que sus embarazos han salido completamente normales no obstante pues hay que tener precauciones sobre los riesgos que pueden presentar el mayor riesgo que presentan puede ser el hipogonadismo hipogonadotrópico esto es un problema causado por problemas en la hipófisis o en el hipotálamo el hipogonadismo como bien sabemos o tenemos alguna idea es esto es una afección que hace que los órganos sexuales no produzcan o en caso de que produzcan sea muy mínima esto las concentraciones de hormonas sexuales hipogonadotrópicos se debe a que esto el problema va a estar causado por la falta de hormonas que sean estimuladas que estimulen los ovarios o los testículos otro problema que pueden presentar puede ser la anemia a lo inmune en caso de que los pacientes esto no sean compatibles esto antígenamente el paciente que va a recibir la transfusión de sangre va a presentar una respuesta a lo inmune que quiere decir esto que va a rechazar la transfusión de sangre que se le está aplicando el trasplante aproidentical es una solución a este problema de la anemia no inmune que se realiza en personas que tal vez no sean compatibles 100% pero van a tener una compatibilidad mínima para que el paciente pueda recibir óptimamente la sangre sin que presente ningún problema otro tratamiento que se está utilizando y que últimamente las personas están haciendo donaciones es el trasplante de sangre de cortón umbilical que se está utilizando debido a que este presenta diversas células madres que tienen una característica especial y es que ellas se van a reproducir esto más rápido de lo normal entonces esto nos ayuda a esto a suplir la eritropoyesis significas que a veces presentan los pacientes una solución esto que se está probando y que se va a venir utilizando en los últimos años es el trasplante de la médula ósea esto con el fin de suplir esto la eritropoyesis ineficaz y poder aliviar los problemas pero para esto tenemos que tener unas condiciones antes de tener el prestrasplante primero tienen que ser antígenamente compatibles tenemos que medir el grado de la fibrosis hepática que posee el paciente la magnitud de la acumulación de hierro para poder solucionarlo con la quelación que ya he mencionado y medir el grado de hepatomegalia que llegue a presentar el problema en ciertos casos y últimamente se ha estado utilizando un acondicionamiento con treosulfano debido a que en estudios que se han utilizado este medicamento se ha visto que los resultados han mejorado drásticamente en comparación con los trasplantes que se realizaron sin ese acondicionamiento mi compañero dígame profe cuál ha sido el limitante de estos los ya sabemos cuáles son las complicaciones más frecuentes pero cuál es el limitante que se han dado cuenta de los tratamientos MWO si en los pacientes con talasemia esto pues pues profe si no estoy mal sería esto la presencia de los de los antígenos HLA si no estoy mal que esto y cuál es la única forma que eso antes de que de que esos complejos de antígenos leucositarios no estén que no estén esto primeramente eso sería como mencionar antes realizar esto una especie de lado como con la inmunoglobina A o esto o buscar si no estoy mal un paciente que sea compatible antígenamente 100% para que no el paciente que va a recibir la médula no represente una una respuesta a lo inmune y cuál cuál es esa o sea por lo menos en tu familia quién sería un compatible 100% contigo esto el que sea más probable que sea 100% sería o mi madre o algún hermano cercano no pero pero cuál uno si tiene o sea hay una forma de que uno tenga una persona compatible al 100% cuál es un gemelo idéntico un gemelo no el levy como que le gusta la bioquímica y la genética un gemelo idéntico esa es la condición por la que se han limitado los traplantes de médula ósea porque ustedes saben de que los gemelos no tienen tanta prevalencia en el mundo entonces siempre tocaría buscar un gemelo idéntico para que el traplante de médula ósea sea totalmente acertado por eso era que en el artículo anterior que creo que es lo que vas a hablar más adelante en el artículo anterior de la semana pasada están viendo otras opciones curativas que no sea el traplante de médula ósea porque recuerden el traplante de médula ósea es el único tratamiento curativo o sea que ya no va a tener todas las afectaciones que tiene un paciente con talasemia pero entonces toca buscar que no vaya a tener los complejos de antígenos y la única forma de los complejos de antígenos es que sea un gemelo idéntico y entonces ahí es la limitante de hacer los tratamientos de médula ósea para gente con talasemia si señor gracias si señor si señor entonces sigue el compañero Listo entonces para ya finalizando vamos a hablar acerca de las terapias que están bajo investigación y estas terapias que están bajo investigación son bastante interesantes porque pues obviamente nos abre una ventana de posibilidades para el tratamiento y la mejora de la calidad de los pacientes entonces vamos a hablar de unas en específico y vamos a iniciar con la inducción de la síntesis de la hemoglobina fetal entonces cuando hablamos de la inducción de la de la síntesis de la hemoglobina fetal se ha visto de que se puede reducir la gravedad de la talasemia porque se genera un despliegue entre la alfa globina y no entre la alfa cadena globina para ella se utilizan compuestos farmacológicos que son utilizados para para la anemia como lo son las 5 azacidina la de citabina y los derivados de los estos han demostrado unos resultados aplicadores a los ensayos clínicos todavía están bajo investigación porque aún no están definidos los diferentes mecanismos de otro punto otra otra terapia que se está utilizando es la hidroxiduria la hidroxiduria se usa más que todo con los pacientes que sufren una terapia intermedia y lo que hace es que reduce las masas extramedulares aumentando los niveles de la hemoglobina y en algunos casos mejora las púlceras de las piernas era una de las características clínicas más prevalentes inclusive se hizo pues un estudio más o menos aproximadamente con 50 individuos y se determinó que no presentaban ninguna de ellos hipertensión pulmonar que estuvieron tratados con la hidroxiduria durante 7 años obviamente es como una noticia alentadora es una buena respuesta que se le da a las muchas posibilidades que puede desarrollar un paciente con una talasemia pero sin embargo estos estudios requieren muy control aleatoriamente para pues establecer específicamente cuál es el papel fundamental de la hidroxiduria en el tratamiento de los síndromes de la talasemia otro punto importante y este es bastante interesante porque ya como que la hacía uno pensar y es lo que estábamos hablando hace poco es el tema de interrumpir el círculo vicioso entre la eritropiesis inéticas y la carga de hierro esto que pues lo que puede suceder es que podemos manejar o incidir de pronto alguna restricción de hierro que se desarrolla dentro de la dentro de la acción como lo podemos hacer por las anteriores los anteriores mencionados como son las transferrinas las hepsidinas y la manipulación de las vías de las hepsidinas como ustedes saben las hepsidinas son las que control prácticamente tienen el hierro dentro de los procesos normales del cuerpo y específicamente en este punto de la semia entonces cuando nosotros podemos mediante infusiones con este tipo de vías podemos llegar a de pronto a redistribuir el hierro entonces el hierro no solamente se queda en las células parenquimatosas sino que también van a salir de las células parenquimatosas y de esa manera se puede controlar parcialmente la anemia esto simplemente ha sido un estudio que se ha llevado en ratones y todavía no se ha pasado al siguiente plano pero en ratones se ha demostrado que tiene una efectividad bastante interesante otro punto bastante otra terapia de investigación que creo que llamó mucho la atención es los moduladores de la eritipo como si leen el artículo hay unas señalizaciones dadas por algo llamado que son los TGF beta y ellos son unas moléculas cuando se utilizan inhibidores moduladores frente a ellos pueden generar muchos cambios en esa patología porque se hizo el descubrimiento de algo que se denomina la JAK2 la JAK2 que son prácticamente son unas proteínas que son las que se encargan de enviar señales a las células para que formaran la multiplicación celular esta proteína ayuda a controlar el número de glóbulos rojos el número de plaquetas y el de glóbulos blancos es decir es un inductor de la eritopoyesis o de la hematopoyesis ¿qué sucede? ¿cuál es lo importante de eso? cuando descubrimos que esta proteína tiene esta función podemos decir que al actuar sobre ella de pronto inhibir alguna de sus funcionamientos podemos alcanzar el tema de que es un papel bastante importante en la progresión y en la preservación de la eritopoyesis inepicaz y también puede ayudar a revertir el hecho como la esplenomegalia por ejemplo si de pronto no estamos preparados para generar procesos que lo que estábamos hablando actualmente este vendría a ser uno de los tratamientos que puedan revolucionar en el área de las talas hemis porque ayuda a mitigar lo que es la eritopoyesis inepicaz y a revertir la esplenomegalia gracias a que si inhibimos los funcionamientos de la JAK2 podemos ver estos resultados en otras otras terapias que se pueden utilizar son las terapias de investigación para pronto corregir los defectos moleculares y esto se hace por medio de las células madres hematopociáticas y se utiliza un vector estos vectores denominados los vectores lentigrales que se encargan como hacer como una especie de transferencia de un gen normal para hacer una recombinación homóloga también se ha se ha hablado acerca lo que es el trasplante de las células CD4 más las autólogas modificadas genéticamente con un vector lentigral de globina y se ha descrito que las personas después de que se hace ese trasplante de dichas células las personas al tomar ese trasplante cuatro años después o sea si la persona recibe el trasplante hoy durante cuatro años a partir de hoy se ha demostrado que no necesitan hacer ninguna transfunción entonces eso es una ayuda muy grande porque es una persona a la cual no se le va a hacer un registro de cómo tiene riesgo de cómo evoluciona sino que por medio de eso tenemos un espacio de tiempo donde el paciente va a estar totalmente estable y esos son datos como preliminares alentadores frente a lo que se trabaja con el tema de la hemoglobina con el tema de la semia etcétera y vienen otros esfuerzos que ya son como el área farmacológica en cuanto a la producción de globina a través de la interferencia de de y la interrupción de estas mismas también muchísimas gracias gracias noma el muy bien la presentación bueno abarcaron todo el tema que era lo importante y la diferencia tipo de talasemias que pues una tienen o sea se tienen tanto diferencias tanto en el diagnóstico como en el tratamiento entre unas y otras principalmente listo alguna pregunta ninguna listo el último tema de si Dios quiere hoy en la noche o mañana en la mañana le mando el artículo y ya con eso terminamos la otra semana si Dios quiere listo profe muchas gracias 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 ok no Gracias por ver el video.